¡La puerta! Es mi mujer. Pero no te preocupes que yo solo la entiendo. No se puede comer. Con este restaurante no hay que venir nunca más. ¡Mosso! 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 ¡Venga para acá! Señoras, ¿qué decían los señores? ¿Cómo que decían? ¿Le parece justo dos moscas en mi sopa? Yo también, mozo. Tengo dos moscas en la sopa. Y en la mía hay una mosca. Pero, por favor, no se preocupe, no se preocupe. ¡Marche otra mosca para la mesa veintidós! Parece que hace cuatro años que estoy despedando. Ay, no seas exagerado, Cris. Ya se pena por todas. Ay, con tal que se parezca a mí. Con tal que no sea tan viejo, che. Señor González. Soy yo, yo. ¿Cómo está la madre? Muy bien, esa hija la podrá ver. ¿Dónde está? ¡Ahora un varón! ¡Soy padre de un varón! ¡No! ¡No! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! Me parece que tiene mis mismos ojos. Ay, por favor, que disparate. Tiene los ojos de mi hermana, fíjate. Es el chico allí. En la naricita se me parece a mí, ¿eh? No, no, callate. En la naricita se igual al padre. Sí, sí. A mí me parece que tiene mis mismos ojos y mi misma nariz. Ay, no es cierto. Eso es mentira. Che, en la nariz de mi hermana, fíjate. La boca es mía. La boca es mía. No, señor, la boca es mía. Mira, igual está. Bueno, 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 un momentito. Pero, por favor, no nos peleemos. Cállense, por favor. Estamos discutiendo delante de él, pobrecito. ¿Qué concepto se va a formar de nosotros? Organicémonos de una vez. Bueno, a mí me parece que tiene mis mismos ojos, la boca de la madre, la nariz del abuelo y las orejas de la abuela, ¿estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, lo visto lo que es la organización, entonces estamos todos de acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿Eh? ¿Otro? Señor, lo siento, lo siento. Hubo una confusión. Tu chico es este. Ah, ¿eh? Sí. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! Y mientras yo ofrezco el tónico para el cabello, y vos decís, ¡qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Para más que nadie! Sí, 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 lo que compro. Ah, como bien, lo que compro. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿De grupo y vos? Voy a la... ¿Dónde a la esquina? ¿A cuál esquina? De la dos. A cualquiera. Sí, me gusta aquella. Señoras y señores, acérquense por favor, señoras y señores. Voy a ofrecer una fórmula secreta venida de la China. El maravilloso elixir, que no sólo evita la caída del cabello, sino que hace crecer el cabello. Sí, señores, yo era antes completamente calvo y fíjense ahora. ¿Me ha crecido la caída? Solo doscientos pesos el frasquito, solo doscientos pesos. Doscientos pesos, qué barato, déjenme, me lo llevo todo yo. No se hagan problemas, váyanse, yo me lo llevo todo yo. ¿Pero qué hace? ¡Pero qué hace! Señoras y señores, ¿qué hace? ¿Cómo te vas a llevar todos los frasquitos? ¿Qué vos me dijiste que tenés llevado los frasquitos? Llévate nada más que cuatro o cinco frasquitos. ¿Cuatro o cinco? ¿Pero qué? ¿Y se le mandó a los demás entonces? ¡Claro! Yo voy a decir que con eso le creas el cabello. Sí, pues voy a la esquina. Anda, anda a la esquina. Aquella, no, no, aquella me gusta. ¡A cualquiera! Señoras y señores, por favor, señoras y señores, acérquense. Voy a ofrecer una fórmula secreta de venida de la China. El maravilloso elixir que no solo evita la caída del cabello, sino que lo hace crecer. Solo doscientos pesos el frasquito, señoras y señores. ¿Doscientos pesos? Por favor, un minutito, señor. Voy a comprar yo, pero dime cuatro frasquitos, por favor. Sí, cómo no, señor, cuatro frasquitos. Tome usted, señor, cuatro frasquitos. Sí, señor, tome, acá está. Muchas gracias, caballero, son dos mil, mil doscientos pesos. Un momentito, un momentito, no se vaya, que le doy el vuelto, señor. ¿Qué vuelto? ¿Qué vuelto? Si la plata es tuya, ¿qué vuelto me vas a dar? ¡Sos sos vos! Pero vení acá. Pero si te dijiste, pero entendé una vez. Si la plata es tuya. Vos venís, pedís, pagás y te vas. ¿A dónde? ¿Me voy? Si me dijiste que me tenía que quedar acá. Yo tengo que ir a la calle. ¡Vení, burro, burro, burro! Allá, déjame, déjame, déjame el guardabarro tranquilo. ¿Te vas a la esquina? Sí, sí. Y cuando volvés decís. Sí. Miren, yo antes era calvo, y ahora miren, miren qué cantidad de pelo que tengo. Antes era calvo, miren qué cantidad de cabello que me creció. Sí, ya, sí, ya, 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 dame la plata para comprar. Toma, toma, toma. Sí, sí, me voy a decir. ¿Cuál de las dos? ¡Cualquiera! Eh, señoras y señores, señoras y señores, acérquense por favor, el maravilloso elixir que no sólo evita la caída del cabello, sino que lo hace crecer sólo doscientas pesos. Sí, señor, lo hace crecer. Yo me acuerdo que antes era completamente lleno de cabello y ahora me estoy quedando pelado. Completamente caro. Hombre, es lo que es muy bueno. Sí, ya me pebe. Pero no. Digo, me parece que vas a tener que cambiar sistemas porque con este sistema no vas a vender ningún frasquinto. Mozo. Mozo. Señor. Ah, buenos días, señor. Buenos días, por fin. Sí, señor. Escúchame, ¿tengan arroz con pollo aquí? Arroz con pollo, sí, señor. Fresco del día, señor. Así. Bueno, tráigame un arroz con pollo, pero sí, le voy a pedir un favor, ¿no? Sí. Este, usted me asegura que es fresco el pollo, ¿no? ¿El pollo? El pollo. Pero, por favor, le digo que es fresco, señor. Bien. Quieres ser tranquilo. Tráigame. Mor, mos, ven, 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 ven. Mire, le voy a pedir un favor, ¿no? El punto de cocimiento, que es muy importante para mí, ¿no? El punto de cocimiento. Bueno, mire, este, les quiero advertir una cosa. Nosotros aquí acostumbramos a hacer el arroz minuta. Ah, sí, minuta. Así que, por lo tanto, el arroz... No lo tiene listo. No, que espera. Marcado no, señor. Minuta. Mos, ven, este, ven, 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 ven. Venga, no se me vayan, porque usted me dice que es minuta, no muy cocido, no muy crudo, en fin, usted a punto. Va, ¿me entiende, no? Sí, yo le entendí, señor. Sí, bueno, entonces... Usted quiere el arroz a punto. Bueno, sí, y el pollo también, el cocimiento del pollo. Desde luego, le dije... Ni crudo, ni cocinado, ¿no? No, no, le dije minuta, señor, al decir... Al decir minuta, señor... Sí, pero puede venir crudo demasiado cocido. No, 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 al decir minuta viene a punto. Eso es, a punto. Así me gusta bien. Es mol, es mol, es mol, es mol. Hágame un favor, mire, el condimento, que es muy importante, ¿no? Porque a ver, se le va la mano, entonces, bien demasiado fuerte, uno lo puede comer. No, señor. A mí menos. No, no. El condimento, señor, viene justo, señor. Así. Tres sacudidas de pimienta y nada más, señor. Así me gusta. Usted me gusta. Eso es, así. No muy pasado de pimienta. No, no, señor, no muy pasado de pimienta. Usted lo ha dicho, así lo espero que sea. Así. ¡Tac, tac, tac! ¿Qué? ¿Qué está, señor? La pimienta. ¡Mos, mos! Venga, 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 venga. Pero hay un detalle, mire. Hay un detalle, no quiero que se me escape nada vacío. ¡No, no, no! ¡Qué pedazán, señor! Que le sacan los pelitos, esas pelucitas que tienen los pollos. Porque usted vio que cuando no se quema bien el pollo, quedan esas peluchas que no... No, no, no los puedo comer. Nosotros acá los afeitamos a los pollos, señor. Ah, los afeitos. Así que quédese tranquilo que el pollo también va a venir bien. Vaya, vaya, vaya. Ah, mozo, mozo, escuche, venga, venga, oiga, mozo. Por San Feriú de Carreñet. Oiga usted, mozo, que le tengo que hacer otra recomendación. Oiga, mozo. Muy buenas noches, señoras y señores. La tuerca adquiere el brillo de sus grandes noches porque en su ciclo cultural, una vez más, se encienden las luces multicolores para iluminar a la pareja de danzas que Europa toda consagrara y Buenos Aires aplaude. Señoras, señores, con ustedes, los danzarinos. La tuerca adquiere el brillo de sus grandes noches. La tuerca adquiere el brillo de sus grandes noches. La tuerca adquiere el brillo de sus grandes noches. La tuerca adquiere el brillo de sus grandes noches. Además, señores, quiero agradecer este banquete que me acaba de ofrecer la empresa y destacar... Señor gerente, síguese. Me permite, señor gerente, por favor. Por favor, permítame. Continúo hablando, señor gerente. Jamás, 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 jamás una sola broma decía, con excepción de esta que me invita a decirles dos palabras más. ¡Están despedidos! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora. Mire, tengo una reunión esta noche y quiero algo que me haga quedar realmente bien. Como no, señora, enseguidita. Tengo algo muy especial que la hará quedar muy bien. Bueno. ¿Qué le parece? ¿Pero qué es este ridículo sombrero? ¿Pero qué sombrero, señora? Esto es una pizza, es una pizzería. La casa de sombreros está al lado. Yo no sé por qué no aclaran las cosas. Adiós, venus de Merlo. No se me acerque que le puedo dar contacto. No oyo hablar del portero eléctrico, soy yo. Oye, la dejé loca la rubia, ¿eh? Sí. Con razón ya te veo, con razón ya has quedado soltero. ¿Ah, sí? Portero solo y soltero se ofrece para cambiar de estado. Tengo vivienda, tengo ahorros. ¡Ah! La dejé loca, la aborocha, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Qué lindo, ¿eh? Lindo ejemplo, muy bonito. ¿Cómo quiere que te respeten los egos? Si cada una que pasa tú le dices una cosa. Pero es... Quita de ahí y hazme el favor, hombre, que hay que tener más respeto y coser. Oiga, cuarto H. ¿Cómo está usted? Dígame una cosa. ¿No quiere que le lea las niñas de las manos? ¿No quiere que le lea el destino? Claro, de gallego a gitano ahora. No te vaya usted, pata, quítate de ahí, hombre. Quieta de ahí, quieta de ahí. Mire, señorita, yo veo que entre las líneas de sus manos hay un portero muy parecido a mí. No quiere que le lea la otra. ¿Qué vas a leer de tú? Déjame, quítate de ahí, hombre. Muy bien. Así que agarrando la mano del servicio doméstico, ¿no es cierto? Bueno, mire, este con las del consorcio no me animo. ¡Se te apareció la viuda! Usted haciéndose el don Juan mientras en la casa ocurren hechos tremendos. Usted sabe que me sacaron la ropa. Hombre, esas no son cosas pa'l portero. Y digo, y una cosa, ¿y dónde ocurrió el hecho? En la terraza, anoche, me sacaron todo, todo. ¿Anoche en la terraza? Sí, sí. Oiga, estaba colgada la ropa. ¡Ah! Y le recuerdo que no es la primera vez que ocurre. Señora, dígame, ¿y qué cosas le sacaron? Bueno, ropa de nylon, de seda, en fin, prendas íntimas. ¿Ah, sí? Bueno, este, digo yo una cosa, ¿no? Sin querer molestar y perdonando su cara, ¿no? Este, digo yo, ¿usted me podría mostrar algunas prendas, digo yo, para descubrir al culpable? Claro. Descubrir. Es bien sabido quiénes son. Son las chicas del servicio doméstico, estas que trabajan aquí, que eligen lo mejor y se lo llevan. Pero yo, escúcheme bien, exijo que se encuentre mi ropa. Y además que se revise a todo el mundo. Señora, yo estoy a su completa disposición. Quítate de ahí, hombre. Déjame, hombre. Te va a revisar a ti, te revisa a ti desnudo y le viene un ataque, hombre. Quítate de ahí. Mire, este, yo le voy a decir una cosa. Usted tiene mucha razón. Hay que investig... ¡Hágame el favor! A ver, hay que ver la ropa. A ver, comience usted, comience a ser el estritista. Como investigador, nada más. Mire, la carita se se la ofendida. Me gustaría saber qué tiene debajo del uniforme. Y a mí también. Investigando, hombre. Es que no me entiende lo que estoy hablando yo. Mira, mira, señora, mire, yo les voy a dar la solución del asunto. Mira, ¿sabe lo que tiene que hacer, Manuel? No entregar la llave de la terraza a nadie. Esa es la solución. Muy bien, eso me parece muy bien y espero que así lo hagan. Hasta luego. Hasta luego, señor. Y me parece muy bien. Y la que quiera colgar la ropa, que lo haga de noche con la autorización del portero y en horarios que a uno le convenga. De 20 a 22 y 30. Pero tú eres loco, Manuel. Pero tú eres loco. ¿Cómo de noche? ¿Cómo de noche? Colgar la ropa de noche. ¿Y qué quieres? ¿Que acuerde de mí y me vea la manuela? Vamos, hombre. Que en esto de entender la ropa, que a uno es que a única, cual es que a cual. Sí, Morgan. Sí, Morgan. De Morgan de grandes espectáculos le habla, ¿sí? Ajá. Sí. Pienso montar un espectáculo de gran jerarquía. La novicia rebelde. Sí, sí. Por supuesto. Un espectáculo grandioso, fantástico va a ser. Sí. ¡Stop! No busque más. No hable más. Yo tengo lo que usted necesita para la novicia rebelde. ¡Ja, ja! Yo tengo lo que usted le hace más. ¿Y qué es lo que yo necesito? Ah, lo que usted necesita. Bueno, un recaututaje general, viejo. ¿Eh? Y anda bastante flojo de chapa, mal de pintura. ¡Je, je, je! Los amortiguadores descargados. ¡Je, je, je! A ver cómo anda de goma, viejo. ¡Je, je, je! Bueno, mire, este, ¿cómo le podría decir? Perdone, ¿no? Pero hablemos ahora mejor de la novicia rebelde. Mire, yo tengo lo que le está haciendo falta a la novicia rebelde. ¡Un domador! ¡Pero está loco! ¿Para qué necesita un domador la novicia rebelde? ¡Para domarla! ¡No es rebelde, viejo! ¡No se aviva usted, no se aviva! Mire, le voy a presentar a Herman. ¡El Capitán Herman! ¿Sí, señor? Ajá, especial para la novicia rebelde. Ajá. Pero mire, yo no necesito ningún domador, señor. Escúcheme, que este fuera de serie. Escúcheme, que este fuera de serie. Escúcheme, que este fuera de serie. ¡Usted no lo juna! Mire, no lo voy a decir. Este domó un tigre. Sí. Un león. Un elefante. A mí me doma los zapatos. Y a él domó una hormiga. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le parece? Que me escuche, me entiéndame de una vez. Sí, sí. La novicia rebelde es musical. ¡Claro que es musical! Mire, perrita, ¿eh? Yo le voy a hacer una demostración. Permítame, es musical, ¿no? Permítame. Claro. Eh, imagínese los niños cantando, ¿recuerda bien? Sí, sí. ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Un león! ¿Dónde? ¡Dónde está el león! ¿Dónde está el león? ¡Usted es el león! ¿Yo el león? ¿Dónde es el león? ¡Ruja! ¡Ruja! ¡Vamos! ¡U怎麼 여기! Escúchame, ¿no le gustaría venir a casa los fin de mes para correrme a todos los corredores estos, los que vienen a cobrar? ¿Quién le para y nací me lo escucha, eh? Bueno, ubíquese, ubíquese. Las chicas están acorraladas. Los niños están todos acorralados, ¿no es cierto? Entonces el león... ...se los puede comer, porque las fieras se pasean vientas. Las chicas están asustadas. Más que les pierda unidos. Y ahí es donde entra tallar el domador. ¿V depends, el domador viene y empieza? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Miró! ¡No! 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 ¡Y toquen! Ya está domado. ¿Se da cuenta? Entonces ahora las niñas pueden cantar tranquila. ¿Sabe qué sería más interesante? Dígame. Que el león se comiera al domador. ¿A éste? ¿A éste? Con el hambre que éste está pasando tenemos que atarlo a él para que no se coma al león. Pero dígame una cosa. ¿Qué tiene que ver un león domado en la novicia rebelde? ¿Qué tiene que ver? Claro. Si usted no se la cuenta, es como un traje con dos pantalones. Una obra con dos argumentos. Empieza con la novicia rebelde y termina con la fierecilla domada. Acabo de entender qué tiene que ver el león en la novicia rebelde. ¿Cómo que tiene que ver? No, no tiene que ver nada. ¡Sí! Porque el león cuando está domado empieza a hacer pruebas. Ah, hace pruebas. ¡El león hace pruebas! Ah. Espérame. Tenga usted. Sí. Tenga usted. Fíjese. ¿Ah, sí? Yo soy el león. Sí. Ya estoy domado. ¡Fíjese! ¡Fíjese! Salió un poco mal la prueba. ¿Qué le parece? ¿No está fenómeno? Firme, viejo. Firme antes que se enfríe. Sí. Firme antes que haya que enjaular al león, viejo. Enjaular. Enjaular al león. Me di una idea. ¿Una qué? Ya está enjaulado. ¡Baila! 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 ¡Te das cuenta! ¡Te lo te das cuenta vos! ¿Quién me manda a representarte? ¡Te das cuenta! ¿Qué hago con eso? ¡Me quieren decir! ¡Sí! ¡Me vestirino bien porque lo tengo en la vida de mi vida! Una vez más, te pido perdón, si me comporté mal, fue porque estaba sin razón. Te pido perdón de todo corazón. Don Leopoldo Chifiuti, que en vida fuera él. Fuera de él. Fuera, eh. Van sacado afuera. Perdón. ¿Dónde está él? Lo hemos quitado porque estábamos cansados de usted y del retrato del general Barberis. ¿Qué pasa? Y vamos a ver si comenzamos con la más absoluta normalidad antes de que cierre, hable y se hable y se hable como siempre. Vamos, si comenzamos así, entonces, ¿cómo vamos a terminar? Abogado, abogado, discosio e ilustre presidente, vaya para usted este humilde presente. ¿Me permite, por favor? Un momentito, pero lo que es de uno es de todo. Y yo voy a desemolver para ver qué es lo que es. ¡Ah! ¡Aleluya! Una sonata de Chopin. ¡Ah, muchas gracias! ¡Qué bonito con lo que me enloquece la música! Una sonata para usted. Gracias. Dos para usted que lo trajo. Gracias. Este es para usted. Y este es para usted. ¿Qué lindo? ¿Me puede cambiar esta? Ya la tengo, abogado Cricruc. Encantado. Sonata por sonata. Aquí están las tazas de café. ¿A qué se debe esa indumentaria, señorita? Ah, lo que sucede es como el sueldo que me dan ustedes no me sirve para nada, me dedico a estas changuitas. Son veinte pesos, señores. Muy bien, muy bien. Este, ahora ya que sirvió, anote. Sí, sí, yo anoto, pero que a fin de mes no pagan. ¡Ah! Me van a oír, ¿eh? Ingeniero Patricuiño, su informe, por favor. Sí, tenemos que tratar hoy los balances correspondientes al Banco Manchester, ¿eh? Y el problema del personal en las sucursales del Perú. El balance que en cierta medida representa una parte importante, una parte importante. Que representa una parte... Perdón, ingeniero, por favor. Señorita Eduardo, por favor, más café si es tan amable. Continúe. Continúe. Decía que el balance que representa una parte importante, bueno, y que interiorizado es el doctor Chinchinoia. Ah, perfectamente. Bueno, bien, efectivamente, el balance tiene cifras que representan un promedio general y nos dan una amplia perspectiva para planificar el futuro de la empresa. En esta carpeta está el aumento escalonado en proporción y relación. Señorita Eduardo, señorita Eduardo, más café. Le toca a usted, abogado Cricrucri. ¿Me toca a mí? Sí, sí. Un momentito, espere que, ¿en qué voy a leer? El personal de las sucursales del Perú tiene el problema de haber traído los balances al último semestre estableciendo unas diferencias, tocando los cultos culminantes de las estadísticas. A mí me da la impresión de que el doctor Brukuzuku tiró la pilita a propósito. ¡Mentira, mentira! Yo la puse con mucho cuidado. No es mala suerte nada más. Lo que pasa es que el doctor Brukuzuku es muy toco. ¿Qué dijo? Que toco. ¡Que toco! ¡Que toco! ¡Vasta! ¡Ya! ¡Y enhorabotupe! La verdad,ucha, es tu Costa Bolsonaro! Siéntese. No, yo creo estar así, ya no. No importa. Usted no se ponga así, está nervioso, ¿eh? No, no, está bien, es que no... ¿Él me perdonó? Sí, 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 está bien, va. ¡Ve, qué bueno que es el presidente! Señorita Eduardo, traiga todas las tachinas aquí. ¡Él tiene la tachina! ¡No, no, no! ¡Es el que ponía! ¡No, no, no! 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 Aquí traje todas las que quedaban. ¡Ah, perfecto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí lo entiendo! Bueno, señores. Continuemos. El que lee. ¡No, no, no! ¡Hace las tachinas! Esto se pere. Esto se pere. ¿A quién le toca leer? ¿A quién? Lea usted. Lea, lea. Pero no en ese tono, ¿eh? ¡Nos en ese tono! ¿Quié usted lo quiere que se lo digan? ¡Toma, toma, toma! Pasa ya he, que lo va. ¡Las barran ustedes! ¡Las barran ustedes! Han sido derruetas en tener a su aborto abandonado. ¡Las tachistas! ¡Las tachitas! Lle láss! Diablo, ¿dónde diablos se habrán metido esa goma, maldito sea? Pero yo estoy bufado hoy, no voy a poder terminar ese trabajo. ¡Qué bufa, Dios mío! Sí, lo único que falta, lo único que falta es que venga el tipo de, el tipo de... ¡Dígalo, dígalo, dígalo! ¡Sí, sí, sí! No, esto va por decir el del arbolito, Efraín Troncoso, el que quiere plantar el arbolito en la puerta de la casa porque el que vio se secó. Sí, acá está, mire, 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 pavada de medallita, mire, mire, mire. ¿Será posible? ¿Será posible que me toque siempre a mí? No, no, esta vez me tocó a mí, mire lo que dice, mire, lea, lea lo que dice. Los empleados de Zabaleta a Efraín Troncoso por haber venido durante tres meses sin faltar un solo día. Vea, usted ya me tiene harto, usted me tiene hasta aquí, me tiene hasta aquí. Y hoy no voy a atender más a nadie, a nadie, sea quien sea. Porque el que venga, el que venga le voy a sacar a papá, 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 papá. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo le va, Gurruchaga? Muy bien, muy bien. Bien. Sí, este... Dígame, ¿no tiene alguna tarjetita usted por ahí, Gurruchaga? ¿Tarjetitas, tarjetitas? Sí, mire, me parece que se las voy a traer mañana a las tarjetitas, ¿eh? Sí, porque ha venido un poco apurado, dice, apurado, apuradísimo ha venido. No tiene ninguna importancia. Bueno. Porque no va a... No importa, no me dé nada, para mí no me dé nada. No tiene una luna de tarjeta para que usted se la guarde y sepa. No, 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 no. Es el gestor. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ahora traje todo, ya lo preciso, mire, traje todo, tengo todo, aquí está todo. Ahora ya lo preciso más. Sí, sí. Va. Bueno... ¿Qué decía usted, Gurruchaga? Escúcheme. Sí. Tengo un asunto que... que no sé si será tan fácil de solucionar. Bueno, diga, no sé, a ver qué... Mire, se trata de un entretenimiento para niños. Sí. ¿Qué entretenimiento? Sí. Instalar en las escuelas maquinitas tragamonedas. Caramba, me había hecho asustar, por favor. ¿Podrán dar? ¿Podrán dar? Pero, ¿cómo no va a caminar? Eso puede andar muy bien, perfectamente. Y es un solaz para la juventud. Pero, caramba. Por favor, todo listo. Puede empezar el lunes nomás. Y le digo más. Va incluido en las escuelas primarias. Ah, también. Ah, magnífico. Bueno, mire, no sabe cuánto le agradezco. Por favor, por favor, guruchaca, no hay apuro. No, 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 no. Hasta siempre. Hasta siempre, guruchaca. Bueno, pelado, yo ahora te pudo bucear. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, si él te puede poner este tragamonedas en los colegios, a mí me tendrán que autorizar enseguida porque lo que yo quiero placer es el molino. ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo, autorizado? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Trajo todo. Y la lucrativa de los gorriones, ¿dónde está? Lucrativa de gorriones. Ajá, 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 acá está, acá está, acá está, acá está. ¡Eh! Nos sorprendí, nos sorprendí. ¡Eh! Son, aquí está, la, está con él ya todo. Ajá. No sirve. ¡Ay! Este, boleta rosa para pichones. Pichoncitos. Y los pichones padres, ¿dónde está? Los viejos, los gorriones. Salieron. Los pichoncitos. Váganme el favor. Pero digo, yo seré curioso, ¿qué tiene que ver los gorriones padres viejos? Estos son gorrioncillos, pero van a crecer con el tiempo y van a, ¿no? ¿No? No. Bueno, ya sé, me tengo que ir a... A Zabaleta. Mañana seis y media en ayunas. En ayunas. Y atención, por la puerta de la balanza. No se confundan. No, no, no. Infección, gorriones, padres. Padres. Pajarito grande, pajarito viejo. Y bueno, yo había, yo había pagado por los... ¿Dónde, dónde, acá? Había pagado por los pajaritos que eran jovencitos, pero ahora hay que pagar por los... Y claro, al final lo que pagan son los pajarones. Pero hay que pagarte, ¿no? No le dan todo. Y si no le dan todo, no te puedo plantar. Y si no te planto, ¿cómo hago? Pero como voy a tener todo, después te planto. Y en un par de días más... ¡Sombrita para papá! No, por más que lo siente, yo siempre digo lo mismo, mirá. Esta chica Lucrecia, mi prima, por más que pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, no hay caso, no puede conseguir un novio. Bueno, porque no querrá, porque mirá que es linda, es inteligente, tiene un buen sueldo. Y lo que pasa es que es un poco pretenciosa, hombre. No, 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 mirá, la verdad es que no, mirá, yo la conozco muy bien a mi prima. Lo que ocurre con ella es que no encuentra un hombre que la entienda. Escuchame, si querés que yo le presente un amigo, le presento un amigo. ¡Ay, te reís! ¿Yo qué te reís? No, de nada, es un gran tipo, en serio, palabra de broma. Se me está cachando, ¿no? No te estoy cargando, es un gran tipo. Fuera de broma, mirá, que mi prima es una chica muy seria, ¿eh? Yo se la voy a presentar. Bueno, está bien. Vení. Te voy a presentar a una chica amiga. Eh, Lucrecia, buenas noches, ¿cómo le va? Perdón, le voy a presentar a un amigo. Eh, Lucrecia, tras traslapra. Cartepo lacrimolda por el tarnupo del coramenco y destrugo su mano. ¡Ay! Desarrupio la maforga del misombo y le frateño el fardalón cordialmente. Sola, ferrintando la mandrulla nordisponta, podríamos frangonear la mansolva bailando juntos. Joven, contenga su sarango por norgatumba. La vetrubia marolfia de la cotringa me impide zanconearle el sangarropo. ¡Qué suerte! Mi cestrongo fornituaba la garromba y el chustrapocho me estindraba estando solo. Chimbonia, bastranga la furlepa sin temores, que yo gratulio el merafulfo y alegre trancupiaré su charabuzpo. ¡Gramelfo! ¡Gramelfo! ¡Betruvia! ¡Gramelfo! ¡Betruvia! ¡Gramelfo! ¡Gramelfo! ¡Te felicito! ¡Gramelfo! 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 ¡No! ¡Gramelfo! 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 Perdóneme, ancianita. ¿Ah, qué le pasa? ¿Por qué me diga así? ¿Ah, seguramente quiere que le ayude a cruzar la calle? ¿Quiere miedo que le atropelle algún auto? Venga, venga, abuelita, venga. ¡Abuela, abuelita! ¿Qué abuelita? ¿Qué abuelita? Mire, ya ha llegado el momento de que le canta usted el suplazo. ¡A mí no me va a gritar usted! ¡A mí no me va a gritar usted! ¡A mí no me va a gritar usted! ¡Cuidadito, eh! ¡Yo no tengo nada que hablar con usted! ¡Nada! ¡Ah! Ya me que me importa, yo tampoco tengo nada que... Bueno, basta entonces. ¿Qué se piensa usted, al final? Vamos. ¿Qué se cree usted? Que yo estoy celosa porque viene usted aquí a tirar una carta, y qué, a mandarse la pasta, a darse importancia, ¡yo! ¡Celosa yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Celosa yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para quién es esa carta! ¡No! ¡Para quién es esa carta! ¡Para quién es! ¡Para quién es! ¡Para quién es esa carta! ¡Para quién es esa carta! ¡Para quién es esa carta! ¡Sí! ¿A usted qué le interesa para quién es esa carta? ¡Por favor, déjeme tranquilo! Además, huela, huela el buzón. ¿Qué tengo que oler yo? ¡Huela el buzón! ¿Lo tengo con qué oler? ¡Le digo que huela! ¡Huela! ¿Te oyes? ¡No oyes nada! ¡No oyes! ¡No oyes! ¡No oyes! ¡No oyes olor a nilas! ¡A nilas! ¡Sí, es una carta de amor para que lo sepa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mire usted la pinta! ¡Carta de amor a usted! ¡Carta de amor, sí! ¡Carta de amor, sí! ¡Usted se miró al espejo! ¡Con esa pinta carta de amor, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Mire, carta de amor! ¡Carta de amor la mía! ¿Por qué? ¡La carta mía! ¡Pronto anuncia confites! Y ¿sabes de otra cosa? ¿No? ¡Puérdame así! ¡Va a ser accionista del sesero! ¡Pero por favor! ¿Pero a mí qué me tiene que decir con esa cosa? ¿Se cree que a mí me preocupa eso? ¡Me le río en la cara! ¡Observe! ¡Mire! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Así? ¡Sí! ¡Observe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí está! ¡Apáñate! ¡Ah! ¡Vamos, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Que se cree usted! ¡Que se tiene! ¡Dóngate! ¡Mire yo con esa fiesta! ¡Le juro que me lo voy a hacer! ¡Venga, se cree! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, qué señora esta! ¡Pero como si a mí me importara! ¡A mí me importa un rábalo su carta, señora! ¡Y no me hable más! ¡Entendido! ¡Importarme su carta a mí! ¡Qué me interesa la carta! ¡Qué me importa! ¡Me río de ella, de la carta, de todo eso! ¡Me le río en la cara! ¡Y no está aquí! ¡Qué pena que me está aquí para decirle! ¡Qué me importa su carta! ¡De ese no hay usted! ¡De acá para acá! ¡Arriba! ¡Vaya! ¡Vaya que! ¡A ver! ¡Ay! ¡Tengo que encontrar esa carta! ¡Tengo que encontrarla! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Buenos Aires! ¡Todas para Buenos Aires! ¿Quiere que haber alguna para Montemidero? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta carta? ¡Buenos Aires! ¡Figlo loco! ¡Cambalache! ¡¿Por qué? ¡Figlo loco! 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 Miren lo que le digo, eh. Si llega a faltar el querosene, salimos todos a la calle. Miren lo que le digo, eh. Al contrario, gallega, al contrario, che. Al contrario. Sí. Que cuando no hay querosene, te tenés que quedar en casa si está calendito. Sí, claro. Yo no voy de volver a casa sin querosene. Mujer mía dice, consiga, consiga, porque ella siempre tiene el frío. Es sí. Ahora, lo que yo no entiendo es una cosa. ¿Dónde encontraron escrito esto de hacer nacer acá la cola que vos... Venía a buscar el querosene para no morirte de frío, de acá te agarrá la pulmonea. ¿No te la agarraste ya? Para mí que no hay más, ¿no? A mí me dijo un muchacho que sabe. Pero usted viene con esa botellita y tiene miedo. ¿Para qué es? ¿Para cagar en encendedores? No, no, no. Yo no tengo... Yo no tengo estufa. Yo tengo primos. Sí, yo tengo así de primos. Es un gallego bestia. Primos. Gracias, gracias. Yo me cocino solo. Yo soy solo, comprende mejor. Yo igual como don Licorio. Hace mucho tiempo yo solo también. Sereno de construcción. Entonces, invierno mucho frío. Sí. Y entonces yo quiero comprar estufa. Y cuesta 500 pesos. Y entonces yo pienso, yo pienso, dice 500 pesos. Casamiento 10 pesos. Y entonces agarro y me cazo mujer mía. Sí, sí. Cuando a frutiches de frutiches me ataca atrás. Dígame. ¿Por qué no habré comprado estufa, decir yo? Dígame, don Fernández. Sí, sí. ¿Usted tiene estufa? Claro, claro que yo tengo estufa. Sí. Pero yo no la uso. Ah, no. Ah, no, porque yo pienso que lo mejor para el frío es el diario, ¿no? Ah. Porque mire, mire, yo, por ejemplo, pongo los diarios, los pongo sobre la cama, ¿no? Para leer. Y mire, y mire lo que le digo. Sí. Bueno. Así. En cambio, mira, a mi mujer Filomena, ¿sabe qué hace? Ella enciende la estufa y se sienta arriba para agarrarse todo el calor. Señor don Nicaola. Señora suya, sienta arriba de estufa. Y entonces se quema todo a la frutiches y se va a bajar. No, es todo divertido, entonces. No, no, bueno. No, extranjero, no, no, no. Está todo pensado ya. Y cuando ella se ascienda, yo preparo el matafuego. A mí me dijo un muchacho que sabe... Bueno, bueno, hombre. Que las que son buenas son las de gas. Vamos, hombre, vamos. Que un amigo mío se le apagó la estufa de gas durante la noche y a la mañana siguiente, cuando se fue a levantar, no se pudo levantar porque estaba muerto. No me digas. Pobre hombre, qué desgracia, ¿eh? Y eso no es nada. ¿Usted se imagina la cuenta del gas? La cuenta del gas que le va a venir a fin de mes. ¿Eh? Mire, cuando la vea, se muere de nuevo otra vez. Mujer mía a querer sacar crédito para comprar estufa a garafa. ¡No! ¡No! ¡Eso sí! ¡Explotan! Explotan. Explotan. ¡Garafa! Explotan. Sí. ¡Explotan! Sí, sí, sí. Anda, Bruce, y si este frutín es mamá frutín. Entonces no comprar garafa. Este, ¿saben? ¿Saben una cosa? ¿Qué cosa? Parece que este mes el aumento... ¡No ocurre! ¡Vamos, no lo encontraste escrito! ¡Vamos, no, no, escuchamos una cosa! ¿Sí? Nosotros, los municipales, este mes cobramos el aumento con la rotativa del año 61. Ahora, yo pregunto una cosa. ¿A mí también toca retroatrotididad? Claro. Mire lo que le digo, mire lo que le digo. ¿Va qué le digas? Ese es un triunfo de los gastronómicos. ¿Va qué? Porque nosotros hace años que estamos bregando, ¿no? Escúchame una cosa, porque tenemos que hacer... Y bueno... Pero si nosotros tenemos que aportar... ¿Ahora tiene que aportar todo el mundo? ¿Ahora tiene que aportar todo el mundo? Ahora no se salva a ninguno, todo el mundo. ¿A ninguno? Ninguno. ¿Nena suya aporta también jubilación? ¿Cómo se va? La nena mía, mira, para ponerse al día estuvo tres días y tres noches con el abogado encerrada dentro de la biblioteca. Hay que ver la planilla que se mandaron. ¡Meta, planilla, meta, planilla! ¿Entonces ni en la suya encerrada con el abogado haciendo jubilación? Esto mismo. ¿Nena suya y en la fruta y dices que no va a pasar la niñita suya entonces? Yo quisiera... Yo quisiera saber... ¿Qué es esto del límite de la edad para los sanos? Bueno, bueno, mire, mire lo que le digo. En eso, los gallegos estamos embromados, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque no hay gallegos enfermos. Miro lo que le digo, ¿no? ¿Algunos? ¿Algunos se mueren? ¿Pero enfermos? Nada, ¿eh? Nada, nada. ¿Algunos se mueren? ¿Algunos se mueren?